¡Sandy! ¡Necesitaste más de medicina para la gripe! ¡Te sentirás mucho mejor! ¡Uga! ¡Uga! ¡Va un infantil! ¡No es tu sabor favorito! ¡Uga! Dime TAP infantil alivia la gripe desde los primeros síntomas. Dime TAP, para que usted y sus niños respiren tranquilos. Y para los más pequeñitos, dime TAP pediátrico.